Bienvenidos amables televidentes a Terraza de Noticias, la emisión nocturna este viernes 15 de julio del año 2022. Brita Félix les acompaña como cada noche para mí es un honor acompañarles y de inmediato damos inicio formal con los titulares. Apagones castigan a Santo Domingo Oeste sin ninguna explicación de Ede Este. Salami con gusanos y arroz puntilla lo que comían en la cárcel La Victoria en gestión de Jan Alain. Policías activos y pensionados se enfrentaron en protesta frente al Palacio Nacional. Capacitan a 28 internas de Rafay para ayudar a incentarse en el mercado laboral. China pide al Consejo de Seguridad de la ONU embargo de armas ligeras a Haití. En los espectáculos, cineasta Víctor Manuel Burgos anuncia película en español con actores dominicanos. Iniciamos con la primera información de la noche y es que residentes en distintas localidades de Santo Domingo Oeste manifiestan su preocupación por el incremento de la frecuencia de las instrucciones eléctricas, los apagones y las largas horas que duran sin recibir el servicio de energía. Apagones de hasta 14 horas denuncian moradores de la brisa del este en el municipio de Santo Domingo Oeste. Además, los Mina y el ensanche Osama también refieren interrupciones de 7 y 10 horas sin que la empresa distribuidora de electricidad del este ofrezca ninguna explicación al respecto. De igual forma, se han recibido quejas de apagones en sectores como Villa Mella y Sabana Perdida, donde sus moradores informan de hasta 6 y 8 horas sin el servicio. En otra información, en la acusación formulada por el Ministerio Público del caso Medusa, se hace constar que los implicados en la trama criminal suministraban productos de menor calidad a los contratados por el Estado. Entre ellos se encontraba el salami, que debía ser de tres libras y media, y el enviado era de tres libras o menos y una marca de mucha menor calidad, tornándose como incomible y en condiciones con gusanos. Lo mismo pasaba en el aceite, los plátanos, el arroz y otros productos. En otro tema, los ánimos se calderaron esta mañana frente al Palacio Nacional entre policías pensionados cansados de exigir el pago de prestaciones tras su retiro y policías activos a cargo de la seguridad alrededor de la Casa de Gobierno. Los pensionados de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas forcejearon para atravesar la cerca dentro de la cual se les permitía protestar, algo que los agentes del orden evitaban. Muchos de ellos llegaron a ocupar la Avenida México. Los veteranos terminaron por retirarse en las calles y comunicar sus demandas pacíficamente. Desde que fueron retirados el 2 de marzo pasado, 2,712 policías y militares esperan por el pago de prestaciones laborales y el sueldo por año. También exigen el aumento de sueldo de los jubilados que debe ocurrir cada vez que se incrementa el salario de los activos a razón de un 80%. En otro tema, un total de 28 mujeres internas del Centro de Corrección y Rehabilitación RAFEI fueron capacitadas en el mes de junio a través de los programas que brindan los centros tecnológicos comunitarios, lo que posteriormente les permitirá, con las destrezas adquiridas, integrarse al movimiento económico de sus comunidades y ayudar a sus familiares. Entre las competencias aprendidas por las internas se encuentra el aprendizaje de sublimación y diseño de tazas, camisetas y otros soportes, así como la elaboración de lapiceros y pulseras. Al obtener su libertad, estas destrezas les permitían incursionar en el ambiente laboral por sus propios proyectos, explicaron autoridades que contribuyeron a la realización del curso. En otra información, la Dirección General de Epidemiología informó a través de sus más recientes boletines que hasta la semana número 26 de este año 2022 se han reportado 2,742 casos de dengue en un aumento de 277% con relación a los 722 casos reportados en igual periodo del año 2021. En la Semana Epidemiológica 26 se notificaron 186 casos probables de dengue, siendo Santiago con 49 casos, Santo Domingo Norte con 11, el Este con 9, La Vega con 8, Bisono con 7, Santo Domingo Oeste con 7 casos, Sato Mayor del Rafael, Asua y San Pedro de Macorís con 6 casos cada uno, los lugares de mayor incidencia. Con el reporte de dos nuevas difusiones por dengue se evalúa a 14 en total de fallecimientos este año. En el informe del tiempo, para este sábado, de manera progresiva, la humedad estará disminuyendo por la incidencia de un sistema anticiclónico y el aumento de la concentración de partículas del polvo africano. En consecuencia, predominará un cielo mayormente soleado con nubosidad dispersa en varias localidades del país, exceptuando áreas puntuales en las regiones noreste, sureste, suroeste, la cordillera central, donde esperamos chubascos dispersos en breve duración especial de la tarde. Ahora vamos a unos breves cortes comerciales. Quédense con nosotros. Continúan los atracos en San Pedro de Macorís. Los aeropuertos de República Dominicana aumentaron un 37% sus operaciones en el primer semestre del año 2022.